Sí, cuando yo empecé estas luchas agrarias por allá en las noventas, las grandes luchas agrarias, se contaba mucho como un ministro de la India decía que era, o dijo una vez, y eso fue un escándalo, que era mejor ser vaca gringa o europea que campesino en la India. Y entonces explicó que era que una vaca norteamericana o europea recibía unos 2. dólares diario de plata del Estado, como respaldo a esa actividad, mientras que un campesino en la India no tenía ese respaldo. 2.20 dólares por res equivalen a 800 dólares al año de subsidios, estamos hablando. Y eso equivale a unos 3 millones de pesos al año, pesos colombianos. Eso es lo que recibe un ganadero en esos países de subsidios de su Estado por sus vacas, por sus vacas. Es contra esos, contra los que estamos compitiendo. China, respaldos agrícolas, 185.900 millones de dólares al año. China está montando una ganadería de leche poderosísima. Eso se sabe, están importando datos enteros de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera. O sea que ahí viene otro competidor formidable. La Unión Europea, esos mismos respaldos del Estado, 101.252 millones de dólares. Estados Unidos, 48.927 millones de dólares, respaldos del Estado a su actividad agrícola, incluida la pecuaria. Colombia, 2.695. Bueno, esos son los que tenemos al rey. De otro lado, aquí ya se mencionó el tamaño de los atos y el poder de los ganaderos de esos países. Aquí, pues, estamos en una situación que es lamentable. El 44% de las fincas que producen leche tiene entre una y diez vacas. Imaginémonos que tenga diez vacas, la finca del colombiano. Bueno, diez vacas de leche valen entre tres y cuatro y medio millones de pesos cada una. O sea, que diez vacas es un patrimonio, digamos, de 35 millones de pesos. O sea, que ese ganadero tiene un patrimonio menor que el del valor de un taxi. O sea, estamos hablando de unos colombianos de una debilidad pasmosa. Pero si ustedes lo ponen de cien reses, pues, si lo comparan con los poderes económicos norteamericanos europeos, pues, un ganadero colombiano de cien reses que empieza a ser grandecito es un pigmero al lado de quienes tenemos al frente. Pero además, hagamos esta comparación. Miren, ellos nos tienen una ventaja inmensa en genética. La genética de ellos es uno a aquí. Eso no lo tenemos. Los agroquímicos son muchísimo más baratos. El crédito ni se diga que estamos en manos de los usureros y del gota a gota para financiar el agro. Las vías. El caso del Caquetá clama al cielo. Esos compatriotas casi que tienen que montar sus sus quesos y sus leches, pues, en tigre y en culebra y todo para intentar salir, dada la calidad de las trochas que tienen que padecer. Los peajes se volvieron una especie de sentencia de muerte a los a los productores agropecuarios, los costos de la electricidad, de la gasolina, de la CPM y los bajísimos precios de compra que les pagan porque imponen los precios. Les doy este dato. En Estados Unidos, cómo se fija el precio de la leche al ganadero? El Estado hace cuenta de cuánto vale producir un litro de leche y el Estado le garantiza al ganadero que le paga esa leche por el costo de producción más una utilidad. Prácticamente está prohibido perder plata. De eso es de lo que estamos hablando. Esos son los que tenemos al frente, porque este finalmente es un debate de globalización. Voy a plantear una cosa. Agrónomos, veterinarios, etcétera. Es el problema de las condiciones ambientales globales. La producción agropecuaria es el resultado de la luminosidad, o sea, del sol que se tenga, del agua que se tenga, de las temperaturas, del ambiente y de la calidad de las tierras. Y eso es una cosa que modificarla es prácticamente imposible. Y yo me temo que en estas condiciones el trópico está en unas condiciones de déficit inmensas que no son corregibles. Un día un amigo que conoce estas cosas me dijo, mire, Jorge Enrique, mire hacia el cielo y verá que es casi imposible encontrar un día de plena luminosidad en Colombia. O sea, cielo absolutamente azul. ¿Qué quiere decir cielo absolutamente azul? Que la radiación solar es plena. Me dijo, mire hacia el cielo y usted verá que aquí todo el tiempo pasan nubes, pasan nubes, pasan nubes. Esto en los llanos orientales es bien fácil de observar. Y en la costa atlántica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos menos luminosidad. Y tenemos días relativamente cortos. En Europa y en Estados Unidos, por ser zona templada, tienen luminosidades inmensas. De cielos azules, pero además con días de 12 y 14 y más horas de luminosidad. Y eso marca una diferencia fundamental. Entonces, si uno suma todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Más las condiciones económicas y sociales. Y esto último que acabo de mencionar, que pido que se estudie con cuidado. Pues entonces, ¿cómo vamos a competir? Aquí yo hice por lo menos 10 o 12 debates entre el 2002 y el 2006 y 7, diciendo al gobierno del presidente Uribe que no firmaran esos tratados, que nos iban a arruinar todas las cifras, todos los datos. Ahí están mis libros, mis artículos, mis debates. Mucha gente le dijo lo mismo. No se metan en eso, que los van a masacrar. No hay ninguna posibilidad de competir. Y esos son cuentos que nos echan. No es posible modificar las circunstancias. Dijeron que estábamos locos, que eso no sé qué, que sí sé más. Bueno, aquí estamos en el veredicto de la historia. Ahora, ¿cómo es el veredicto de la historia? Que entre el 2026 y el 2028 debe haber libre ingreso de lácteos a Colombia, no solo de leche. Esa industria del queso y las mantequillas no va a quedar nada. Imagínense ustedes competir con las procesadoras lácteas de Estados Unidos y Europa, que son unas transnacionales ultrapoderosas. Los van a barrer, los van a barrer. Y no es culpa de ellos, como se quiere decir. No, no es culpa de nuestros compatriotas. Es que los pusieron a competir en unas condiciones imposibles. La verdad es que el libre comercio es una trampa. Es una trampa porque, primero, del libre no tiene nada. Ese es el imperio de los monopolios y las transnacionales y los ultrapoderosos del mundo. Y segundo, porque éramos y somos tan débiles que no podemos competir. Les voy a poner un ejemplo que es simple. ¿Cuál de ustedes, padres de familia o abuelos, aceptaría que a un hijo o a un nieto suyo de 15 años, si un muchacho, digamos, de 50 kilos de peso, lo metieran en el mismo rin con un boxeador que pensara que pesara 120 kilos? ¿Cuál de ustedes toleraría eso? ¿Cuál sería la ira que a ustedes le daría si obligaran a su hijo o a su nieto a meterse en un rin de esa manera? ¿Sería honrado el árbitro que hiciera eso? ¿Serían honrados los de la liga de boxeos si permitieran un enfrentamiento de ese calibre? Pues bueno, esa es la historia. A ustedes los tienen luchando con quincones. O sea, la economía norteamericana europea es ocho y diez veces más poderosa que la nuestra. Imagínese usted, doctor Fabio Trujillo, usted boxeando con un tipo que es diez veces más alto que usted. Y entonces aquí estos malos gobiernos, el ministro de Agricultura dice, no, tome un curso para que se mejore la autoestima, doctor Trujillo, que es que a usted lo que le falta es mejor disposición. Esto es un fraude, un engaño en lo que nos metieron. Es imposible competir con esos, imposible competir con esos poderes. Y me voy a referir al ejemplo que pusieron aquí de David y Goliat. Yo no puedo aceptar esa teoría. Eso está en la Biblia. Pero no estamos en los tiempos de David y Goliat. Cuando estábamos en estos debates, porque aquí nos dijeron, es que la competitividad del colombiano, claro, tenemos los mejores seres del mundo, los colombianos, pero eso no nos vuelve quincones, no nos vuelve supermanes. Entonces yo recuerdo que yo hice este cine, y ya voy a terminar, doctor Corrales, lo que la negociación del TLC solo se redujo a decidir qué producto se quebraba el primer año, qué producto se quebraba en el quinto año, cuál es el 10 y cuáles eran los últimos. Pero todos se iban a quebrar. Y entonces aquí estamos, es en el final de este drama, de esta historia. Viene la quiebra de los lácteos, empezando por la leche, viene la quiebra del arroz, viene la quiebra del pollo. Y si destapan más protección, viene la quiebra del azúcar y de la panela y de la palma aceitera. No podemos competir. Esa es la triste realidad. Entonces yo puse este cine. Dije, miren, ¿esto en qué consistió? Antes de la apertura y el libre comercio, estos quincones de la economía mundial tenían, puso un símil, ametralladoras, cañones, aviones, bombas atómicas, de todo. Y nosotros teníamos cortaúñas. ¿Y en qué consistió la negociación? En que ellos se quedaron con sus poderosísimas, poderosísimas armas económicas, las acrecentaron y a nosotros nos quitaron los cortaúñas, no los decomisaron. Ustedes con cortaúñas, ¿cómo se atreven? Los van entregando porque estamos en el libre comercio, cuando ellos no aplican el libre comercio. Porque ya les di las cifras de los subsidios. Es una afirmación tramposa decir que hay libre comercio con los subsidios que acabo de hablar. Es tramposo. Es una mentira. Es un fraude. Esa es la triste realidad de la que estamos hablando. Termino diciendo esto. Termino diciendo esto. El problema más grave que tenemos aquí es cuál. Es que aquí hay quien gana con esto. O sea, con la ruina del agro nacional y de la industria láctea en Colombia, ganan algunos. Ganan las transnacionales, claro, se la ganan todas. Y ganan intermediarios criollos. Por ejemplo, los banqueros ganan con este desastre. Se han contratado 150 mil millones de dólares en deuda externa para poder financiar todo este desastre de las importaciones. Se ganan toda la plata del mundo, por supuesto que sí. Y entonces, pues ellos están felices con esto. Hay otros colombianos, incluidos los senadores, que nos da lo mismo. A mí me pagan mis 34 millones de pesos al mes. Produzca o no produzca. Y eso nos pasa a todos los de esta comisión. Y le pasa a los ministros. Y les pasa a los dirigentes gremiales del agro y de la industria y de todo. Y del comercio. Entonces, aquí tenemos un lío que es muy complicado, que ha roto al país. O sea, aquí hay unos que ganan con la ruina de Colombia y otros que pierden con la ruina de Colombia. Entonces, aquí nos toca decir dónde nos ponemos. Y se lo planteo a la clase política. ¿Dónde nos vamos a seguir poniendo? O sea, este Congreso, las mayorías de este Congreso van a seguir echando carreta y echando cuentos y pintándoles pajaritos de oro a la gente que se está arruinando y empobreciendo en todas partes. O vamos a unirnos con nuestro pueblo y con la gente, con los campesinos, los indígenas, los empresarios, de todos los tamaños, para defender la producción nacional. Este es el gran dilema y este es el gran debate. Aquí no hay sino este debate político. Y el paro este inmenso que se ha hecho es la expresión de eso. Esos muchachos no están en las calles por malas personas, ni entre el que diga eso. Entonces, gente buena y trabajadora, hijos de gente honrada, desesperados de no ver futuro, de ver que no les echan sino cuentos, demagogia y palabrería barata. Entonces, aquí necesitamos hacer una cosa que es muy simple. Este ya no es un problema económico, este es un problema político. Un problema político. ¿Cómo se gobierna Colombia? En beneficio de quien se gobierna Colombia. Y termino diciendo esto. Y en esto, entonces, ¿cuál es la propuesta? Unámonos los colombianos, todos bienvenidos. Todos, sectores populares, indígenas, campesinos, asalariados, clases medias, empresarios, a una política de defensa del aparato productivo nacional, agrícola e industrial. No es que no nos relacionemos con el mundo. Claro, nos relacionamos con el mundo, pero no como estados vasallos. No se trata de quitarle sus propiedades a nadie, ni estatizar la economía, ni el socialismo. No, defendamos una economía de mercado, pero democrática, que funcione, que nos sirva a los colombianos. Y en esa unidad política hay que trabajar en dos cosas. Uno, la lucha social. Yo soy de la lucha social. Y a los cafeteros de Colombia les recuerdo, en las inmensas luchas sociales, democráticas, pacíficas, civilizadas, sin destruir la propiedad pública y privada, ganamos la condonación total de más de 100.000 deudas cafeterías. Y la condonación parcial del resto de las deudas cafeterías. Sin eso, les hubieran quitado la tierra a los colombianos, a los cafeteros colombianos. Y el paro del 2013, el paro cafetero del 2013, quiero recordar, lo hicimos en unidad con todos los sectores políticos y gremiales de las zonas cafeterías. Y le ganamos al gobierno uno y medio billones de pesos en subsidios al café. Sin eso, probablemente no habría caficultura colombiana. Entonces, yo soy de los que creo en la lucha democrática como una manera de presionar a los malos gobiernos. Repito, sin destrucción de la propiedad pública ni privada, sin violencia, etcétera, etcétera. Pero no perdamos de vista esto porque son lecciones que nos ha dejado la historia. Y bueno, y la lucha política. Propiamente política, más estrictamente política, pues que los colombianos no sigan eligiendo a los mismos que no creen en estas teorías que creemos otros. Que les parece que esto está muy bien porque ellos están muy bien. No, no es verdad. Que yo esté bien, y a mí me ha ido bien toda la vida, no prueba que a los demás les haya pasado bien. Entonces, aquí el programa político es de qué lado nos ponemos. Del lado del verdadero progreso de Colombia o de seguir defendiendo un régimen iniquo que no es capaz de desarrollar siquiera el capitalismo, porque este capitalismo nacional es un desastre. Muchas gracias. A usted, senador Robledo, le agradezco mucho. A usted, senador Robledo.